La cotalpa fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1998. Sin embargo, Doña Elena Ramírez Aguirre es un pilar que ha mantenido viva la tradición del son jarocho desde 1940, como bailadora y formadora de generaciones de zapateadores. El cuarto festival, Son y Tradición Doña Elena Corazón de Tlacotalpan, se realizará del 26 al 30 de diciembre en la ciudad de Tlacotalpan, con el propósito de llevar compañías de música, teatro, danza a los municipios de Tlacotalpan y Villacula, creando movilidad por diferentes espacios culturales, plazas públicas y teatros de la zona del Papaloapan. Y queremos que este festival entrañable, que se realice en el marco del cumpleaños Dona Malena, que además está acompañado de una serie de actividades académicas, donde se aprende también el zapateado, donde dejarán, en fin, ya me fijarán un poco sobre el programa de actividades, sea también un motivo de viaje para nuestra ciudad patrimonio. Sí, para mí es muy representativo y es, como lo dice Heracruzano, nosotros somos de Tlacotalpan y Rubi, mientras yo viva, por mí no se va a perder. Y gracias a Dios, tengo muy buenas respuestas, porque me han dado muy buena esperanza de que si vienen en pediguitos, que se acercan bajo de mi ala, como me dicen, para esa gallina con los pollitos, han tenido muy buenos resultados. Después, que apoyen, que nos apoyen. Es una cultura la que se les está dando, porque ahí tenemos, gracias a Dios, Jarana, Requinto, donde los niños van a entretenerse, a aprender, las niñas, rejillas, de todas las clases de rejillas. Hay muchas cosas que hacer ahí en la Casa de la Católica. Nosotros no nos podemos arrepentir de eso, porque lo tenemos. Lo estoy viviendo. Estoy mirando yo, hecha una... Mirando cómo se detienen las criaturas, paso al taller de grana y veo a diez niños tocando sus maranitas. Voy al otro taller de pintura y otro, mamá, soy de niña, también, lo mismo. Así que allá nos espero, con mucho gusto y mucho cariño, mucho muñeco, mucha juera y mucho tamalito, de todo lo van a tener ahí. Así que allá está su casa.